Ven a ser un mundo Que no volverá Es mejor que yo no vuelvo a más Son la gracia y yo no vuelvo a más Voy a traer sin ti amor Que no perdonarás nuestro amor Tu emasión Jamás creí que tú te fueras más Y a una vez para ti llorar Pero sin mi amor se fue y lloró Cuando tengas un amor No juegues con él Porque llega el día que Cambie mi cuenta de él Y lo pasará Tú ya lo sabrás Y ahora te quedará No dirás Si ella me quería a mí Y que fue lo que ella te hizo cambiar Mi castigo será el dolor Tenerte a ti Compa mía por haberte engañado Sí Ya se va Oh ya se va Oh ya se va La mujer que más quiero Ya se va La mujer que más quiero Ya se va Oh ya se va Oh ya se va Oh ya se va La mujer que más quiero Ya se va Tú dirás Si ella me quería a mí Mi multa mía por haberte engañado Sí ¡Gracias!